El Señor Es mi pastor A nada temeré Nada me faltará El Señor Es mi pastor Y aunque pase por momentos Tu oscuridad Has prometido siempre estar conmigo Y me llenas de confianza Tú siempre has sido Mi alegría Y siempre a mi lado estás A mi lado estás A nada temeré Porque a mi lado estás A nada temeré En ti encuentro paz A nada temeré Porque a mi lado estás A nada temeré En ti encuentro paz A las aguas De descanso Me conduces Y me guías Y me guías por el mejor camino El Señor El Señor Es mi pastor Y aunque pase por momentos De oscuridad Te has prometido Y me guías por momentos Y me guías por momentos Y me guías por momentos Y a mi lado estás Y a mi lado estás A nada temeré En ti encuentro paz En ti encuentro paz En ti encuentro paz Y me guías por momentos En ti encuentro paz En ti encuentro paz Día MUCH Gracias por ver el video.